Se me encendió la lamparita y dije, ¿por qué no buscar lo máximo posible? Tanto en media como en química, en base a figuritas de Panini En esta mano tengo 11 sobres, de los cuales solamente voy a poder elegir un jugador de cada uno de estos sobres Voy a poder completar el banco de suplentes con estos 4 sobres, en total son un total de 15 sobres Todos los youtubers están completamente retados, quien lo quiera hacer lo puede realizar Especialmente Juan Lua, quien en el último video no le acredité el mérito de que la idea de mi video era principalmente de haber visto su video Y por ahí me fui, estás retado, al igual que Robert, Buller, Spursito y Pumus Principalmente quienes no me van a poder decir que no Antes de comenzar FIFA Jackpot, abro 3-4 packs y le damos al futrafero de Panini A ver, Juan y con bombazo Macher Rambo, Henry 7-14 Hermoso, no recuerdo cuánto es lo que vale esto A ver, 7-95 me llevo el pack Pero 4-40, 300 acá arriba A ver uno más de estos Recuerden que el fin de semana van a salir en esta misma página los sobres de los tops 4-40 vale 4-40 vale Vengo de 300 acá arriba Acá me se arrucharon 100 Pero tengo fe que ahora meto el bombazo A ver, el baby Henry me tocó No es bueno este sobre Estoy como quedando en tablas Y necesito que Vamos a abrir un Toti Abrimos un Toti ya que hace tanto que sucedió Nos vamos a pelar el nepe con el Toti Pelada el nepe con Toti A ver, a ver, a ver 715.000 creo que vale este pack A ver que nos va a tocar A ver que nos va El pulpo y el mío El pulpo y el mío 1229 monedas para casa Un pack que vale 755 Por lo cual el profit fue terriblemente mío Recuerden amigos que el fin de semana va a haber sobras de Toti Los invito a visitar esta página que es sumamente confiable Y tengan muy presente que venden monedas al mejor precio como acá lo ven Y es de forma absolutamente segura Primo Jackpot dice que te garantiza que con su sistema antibaneo no va a haber problemas Toda la info en la descripción Hay olor a bombis Hay olor a bombis Comenzamos de forma inmejorable con el escudo de la selección argentina Esto no cuenta como elección O sea, voy a elegirlo a Fabra Porque lo demás no me sirve nada Chicos, en esta elección es muy difícil meter 100 de química Ojo con la llana, puede ser por acá Sin duda, sin duda va a ser la llana El elegido de este sobre Porque todos los demás, no sé si están hasta en Ultimate Team Imaginate Podríamos elegirlo por una cuestión de Liga Inglés Liga Premier Sin duda, sin duda, sin duda Sin duda, este arquero va a ser el elegido del momento Porque todos los demás no me sirven ninguno Jiménez, podría ser el elegido de acá En cuanto a media y la Liga, ponele Voy a elegir al pistolero Suárez Me duele no elegirlo a Gómez Porque Suárez y Gómez me darían una buena química Tengo Premier, tengo Liga Santander Y tengo un Fabra por ahí Esto no Arroyo Bueno, David Silva Lo elijo a David Silva como otra opción Panamá, no son elógenos panameños Pero necesito tratar de meter la mayor cantidad de química Ruso Walker Por ahora, el gran elegido de acá Teo Gutiérrez Gran jugador, pero no me sirve Este tampoco me sirve Y vamos por acá Vamos con Walker Elección de este sobre Uno de cada lugar Estoy teniendo por ahora la química complicada Pero ojo, ojo, ojo acá, eh Dele ale para el mediocampo Creo que va a ser el elegido A ver acá cómo completamos Sin duda Sin duda, muchachos El elegido es Dele Alli Y me estoy yendo para el lado de Inglaterra A ver cómo se ve bien Se está viendo bien Acá todavía tengo los suplentes A ver acá Con un estadio Tampoco me sirve Tampoco me sirve Tampoco me sirve La verdad es que no sé si hasta Están en el juego Voy a elegir a este muchacho Cubo Que juega en el Gendt de Bélgica Igual Cubo tiene que volar Entre los suplentes Veo la palabra Perú Vino Advíncula Vino Escudo de acá Bueno, Rafa Varane Pinta para la elección Sin duda Rafa Varane Es el elegido de este sobre Y tengo que levantar esto Último sobre Tony Kroos por acá Es el elegido de este sobre Y vamos a elegir El último sobre Necesito Defensores O delanteros Porque no llego A los 100 de Química Ni en pedo A ver Acá Andrés Silva Chicos Lo voy a elegir a Andrés Silva Por una cuestión De media Pero la verdad Es que La Química En la mismísima Veo A ver a ver acá Últimos 4 Sobres Con estos 4 sobres Tengo que elegir 7 jugadores Puedo elegir O un jugador O dos jugadores Pero no puedo elegir ninguno Porque de esa manera Tengo que ir completando el banco Nani Teniéndolo en cuenta Andrés Silva Ahí arriba Me puede servir Uh, puedo jugar Müller por la media También, eh Müller por la media También Vamos a priorizar El tema Química Y no sé hasta dónde Porque el equipo No lo tengo en mente Vamos a elegir a Nani Y también vamos a elegir A Müller Por media Por Química Y por no sé qué Tengo 2 de 7 Me faltan A ver este sobre A ver qué encontramos acá Muchas gracias por todo Bueno Goxe me podría servir Y acá Voy a tener que elegir Al fucking Goxe Que me metió un gol En la final del mundial 4 jugadores 2 Por sobre 2 por sobre Si o si A ver Por Bueno 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 Vamos a elegir A Enrekan Vamos a elegir A la Jun Que con Barani Me podría hacer Química No está mal A ver De acá voy a elegir Si o si A Dembélé Porque me sirve Por el tema Química Dembélé Si o si Se suma acá Y acá andas a ver Quién es el que tiene Más media Me la voy a jugar Por este Croata Que puede llegar A tener más media Que el Marroquí Lo elijo por acá No tengo idea De que juega Y voy a armar El equipo en cancha A ver Que es lo mejor Que formo Y así fue Como comencé A buscar Cada una De las cartas Jugadores Y demás Cartas Especiales Que obtuve En los sobres De Panini Siempre buscando Las mejores valoraciones Para tener una media Bien alta Y ver Que era Lo que podía Lograr A ver Esto Es Lo máximo A lo cual Pude llegar En cuanto a valoración Y química Básicamente La valoración No está mal La verdad Es que no está mal La química Lo iré viendo Con el correr De los desafíos De los demás Youtubers No está bien El draft Me da un total De 156 O sea Pero es muy random Y es Muy difícil Amigos Veremos Cómo le va A los demás Colegas Estén atentos Porque en breve Con los tots Habrá algo En relación A draft Con los que Más pica Hay En este salseo De reyes Que les va a interesar Muchísimo Atención A un torneo De futbol